Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la Gran Radio de Santa Fe. Bueno, le queremos contar al doctor que nosotros, de alguna manera, trabajando en la concientización, en la prevención, hemos decidido, doctor, nos está viendo, estamos en aire, buen día. Sí, los veo y los escucho perfecto, buen día. Bueno, me levanto para que me vea y le pido también, perdón a las chicas, ¿eh? ¿Nos podemos levantar? Para que nos vea, doctor, cada uno de nosotros tenemos puesta una remera y de esta manera la idea es concientizar con el lazo rosa y si usted ve el cubito arriba que dice aire, ese cubo que identifica aire de Santa Fe, en lugar de estar con el rojo que es el que nos identifica, va a estar todo el mes en rosa, todo el mes en rosa. Sí, sí, había visto las remeras, me parece bárbaro, hay que aprovechar todo lo que se pueda a octubre, ¿no? Y entonces, cada programa va a tener una nota de este tipo, con distintos matices, por ejemplo, acá tenemos un grupo de chicas que hace remo. Exactamente, sí, y tenemos también las chicas pink en Santa Fe que, bueno, están todo el mes concientizando, pero en realidad todo el año también. Todo el año. ¿Conocí ese dato de Santa Fe, doctor? No, 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 específicamente Santa Fe, pero grupos de pacientes, de remeras rosas, ¿no? Bueno, algunos se llaman justamente remeras rosas por el doble sentido del remo y de la remera, de la prenda. Hay en todo el país, hay cada vez más, es una actividad que se difundió mucho, ¿no? Entre las pacientes de cáncer mama, el remo tiene toda una historia, una evolución de lo que es el remo como ejercicio para el brazo operado, que es muy conocida, y conozco muchos grupos a lo largo de todo el país. Doctor, ¿hemos mejorado? Digo hemos porque la pareja tiene que ser compañera, compañero en este sentido, ambos, dos, digo, por ahí dice, es la mujer, ¿no? Pero también el hombre tiene que, ¿te hiciste o no te hiciste? ¿Cuándo tenés la próxima consulta? Sí. ¿Es así o no es así? Sin duda que es así, que es de la pareja o de toda la familia, justamente por eso, porque cuando llega el diagnóstico y el tratamiento de un cáncer de mamá, afecta o influye a toda la familia, esposo, hijos, padres, a todos, ¿no? ¿Y está cambiando la sociedad? Usted que lleva un tiempo en esto, y como presidente de la Sociedad Argentina de Mastología, los índices que indican que hay más conciencia, que hay más prevención, que en los últimos años, hagamos una década, vamos para atrás, lleguemos al 2014, en 10 años. Sí, 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 está cambiando, está cambiando, es muy lento el cambio, hay que llegar, digamos, a mucha gente, ¿no? A grupos seleccionados, sino a toda la población. Esto pasa en todo el mundo, ¿no? No en Argentina, por eso estas campeonas justamente son de todo el mundo y de todos los países, por ahí con distintos niveles científicos o económicos, o dentro también de un país eso ocurre, pero en todos los grupos de población que uno quiera analizar, está cambiando. En general, hay mucha más información, hay más conciencia, ¿no? Más concientización de las pacientes, lentamente son más las mujeres que se van controlando y básicamente esos controles, que es casi el mensaje central de toda esta campaña, ¿no? El control o los controles permiten el diagnóstico precoz y el tratamiento menos agresivo y con mejores resultados, ¿no? O sea, no hay, siempre se pregunta, ¿hay menos casos? No, no hay menos casos. Pero si se diagnostican antes y eso es lo que está pasando, se curan más. Ese es el resumen, ¿no? Doctor, ¿es el tipo de cáncer que más facilidades de prevención tiene el cáncer de mamá? Sí, es uno de los... Siempre cuando se habla de prevenibles, o en este caso sobre todo estamos hablando de diagnóstico precoz, que en realidad esa palabra a veces a la población se le confunde, pero eso también es prevención. Prevención no es solo no terreno. Ay, me parece que se congeló la imagen. No sé si lo tenemos. Se cortó, me parece. Ah, se cortó. Bueno. Claro. Sí, 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 tenés razón. Se corta la señal. Cualquier persona que ingresa lo está cortando. Claro. Bueno, me llamó un poquito la atención mientras le contamos a la gente. No fue contundente con respecto al tema de se mejoró mucho. Dio a entender como que sí, que vamos avanzando. Sigue habiendo muchos casos, dijo, pero son más detectables. Pero que dijo, va lento, digamos. Ahora, ¿por qué hay que remarla tanto? Sí. Porque cuesta. Por ahí uno dice lo del autoexamen. Yo no sé cuántas mujeres se hacen un autoexamen y si saben hacerlo, por ejemplo. Preguntas para hacerle. Claro, porque muchas veces pensamos en el autoexamen, pero ¿cuántas de nosotras sabemos qué es lo que tenemos que buscar? Yo creo que te das cuenta si pasa algo, si hay alguna anomalía, podés llegar a imaginar que tenés que hacer una consulta al médico porque notás algo en un autoexamen. Pero también tener la dinámica de hacerlo una vez al mes, cada dos meses, es algo que no lo tenemos incorporado. Y lo digo yo también. O sea, yo me hago los controles todos los años. ¿Sí? Yo voy a la doctora todos los años. Pero no me hago el autoexamen. Eso hay que empezar a hacerlo. Y yo te lo paso al lado del famoso tema que yo siempre hablo de la próstata. Claro. Decenas de compañeros no quieren hacérselo. No, ¿por qué? ¿Por qué me lo voy a hacer? No, si no sabés la cantidad. Bueno, lo ha dicho el doctor Imhoff. El doctor Imhoff es el segundo caso de muerte en los hombres. El tema próstata, segundo. Vos sabés que Soledad Fandiño, contábamos que ella contó ayer que tiene cáncer de mama. El diagnóstico no es fácil, dijo ella, y creo que nos puede servir también para ponerlo en una jornada como hoy, en este mes rosa que empezamos hoy, primero de octubre, y con la voz de Soledad Fandiño que hablaba ayer en sus redes sociales. Bueno, hoy quiero compartir algo muy personal con ustedes, algo que quizás puede ayudar a muchas mujeres. Hace poco pasé por una cirugía, una etapa de mi vida que comenzó cuando mi intuición me dijo que algo no estaba bien. A veces nuestro cuerpo nos habla de maneras sutiles y es importante escucharlo. El diagnóstico de cáncer de mama no es fácil y mucho menos las palabras que escuchamos de los demás durante este proceso. A veces sin querer, lo que dicen puede doler, generar miedo o incertidumbre. Pero quiero que sepan que aunque no podemos controlar lo que los demás nos dicen, sí podemos elegir cómo lo recibimos. Siempre debemos volver a escuchar esa voz interior, nuestra intuición que nos guía en momentos difíciles. Lo más importante es no quedarnos paralizados por el miedo. Hay muchas cosas que podemos hacer para sanarnos, para cuidarnos, para avanzar. Actuar y buscar opciones y rodearnos de apoyo es parte esencial del proceso. Por eso les quiero agradecer a todos los que estuvieron alrededor mío, los que me dejaron un mensajito. Me estoy recuperando, estoy sanando y con toda la fe del mundo. Bueno, esto es lo que dijo Soledad Fandinho y lo más importante, dice, es no quedarnos paralizados por el miedo. Doctor, ¿alcanzó a verlo ahora que recuperamos el contacto? Sí, sí, lo había leído, lo había escuchado ya previamente y alcancé recién a verlo con ustedes. Creo que está muy bien el mensaje porque lo transmite bien. A veces, justamente pasa que en esos momentos los pacientes se asustan y a veces no toman las mejores resoluciones. Por supuesto que esas cosas dependen de cada paciente y también de cada médico o grupo de médicos de cómo asesora a sus pacientes. Pero creo que el mensaje este que pasaron lo transmite bien de una forma muy positiva. Le cuento algo que, mientras se cortó la comunicación, al aire hablaba con Alejandra y yo le decía que había notado que cuando le hice la pregunta de si se había mejorado en esta última década, si bien usted dijo que sí, por ahí aplicó el término de que, bueno, es un poco lento, se va de a poco la concientización. Y yo le preguntaba, Ale, pero ¿cómo puede ser esto? Claro, que el autoexamen, que a nosotros nos cuesta muchísimo, a mí particularmente, yo me hago todos los controles todos los años, pero a lo mejor no me hago el autoexamen y no sé si hay que tener una preparación especial para poder hacerse el autoexamen o simplemente es algo sencillo que cualquier mujer en casa lo puede hacer. Porque también, digo, una cosa es comunicarlo y otra cosa es vivirlo, hacerlo, ¿no? Sí, ¿sabés qué? El autoexamen tiene siempre una doble forma de verse. Yo creo que hay que hacerlo. Básicamente hay distintas técnicas, pero es acostumbrarse a hacerlo, acostumbrarse a hacerlo periódicamente, una vez por mes, ¿no? Todas las mujeres, y a conocer sus mamas. Pero es como un segundo escalón. La verdadera idea es que un tumor que se detecta por una mamografía, por una ecografía, pongamos una medida, pero puede tener milímetros, un centímetro, la mayoría de esos no los detecta el autoexamen. Entonces, si el autoexamen, también pongamos una medida arbitraria, pero los va a detectar de dos centímetros, entre ese uno y dos, en el medio pasó un tiempo importante. Por supuesto que es mejor detectarlo de dos que de tres o que de cuatro, ¿no? Entonces, uno no diría, no hay que hacerse el autoexamen, pero sepamos que el autoexamen no reemplaza a los estudios, que es mejor todavía. Esa es la cuestión con el autoexamen, ¿no? Pero la base, estoy de acuerdo con el autoexamen, la base, insistimos, es la mamografía como estudio básico inicial, después puede haber otros complementos, pero como estudio básico inicial, para detectarlo bien chiquito. Ese es el mensaje, ¿no? Pero entonces, así siguen las chicas, hay que hacerse, no cada año, sino cada seis, como mínimo, seis meses. No, salvo excepciones o cambios específicos para una cuestión, el autoexamen, una vez por mes. Y los estudios, la regla básica, te podés encontrar con otras sugerencias, pero la más fuerte y la que apoyamos la mayoría de las sociedades científicas en el mundo, y en particular la ciudad argentina de mastología, es la mamografía, una vez por año y a partir de los 40 años. A veces se discute a partir de qué edad, se discute cada cuánto, es una vez por año a partir de los 40 años la que queremos transmitir. ¿Es necesaria una ecografía mamaria o eso depende de lo que encuentre él o la ginecóloga? Es un complemento, hay pacientes que por ahí la deben hacer los dos juntos casi de rutina, hay otros que lo sugiere la mamografía, y en particular la opinión de todo médico, pero en el caso mío yo puedo sugerir que la mejor es la del mastólogo, que somos los especialistas formados, más allá de que de origen uno sea ginecólogo, cirujano, el mastólogo es el más entrenado, el que está todo el día en esto, para completar con la ecografía, en algunos casos con resonancia, puede haber otros estudios, pero cuando hablamos ya no de estudiar a una paciente, sino de control en pacientes que teóricamente no tienen nada y que se va a hacer sus estudios de control, insisto, con la mamografía una vez por año desde los 40 años. ¿Beba? Quiero consultarle al doctor porque existen muchos mitos respecto a esto, como por ejemplo algunas personas decían que el amamantar provocaba que la enfermedad no se desarrolle, por ejemplo. Sí, mitos existen un montón, un montón, y el problema con los mitos es sobre todo cuando son negativos, cuando transmiten información errónea. ¿Sabés qué? Ese en particular es verdad, es así. No, no, es así como vos decís. Más que un mito es un dato estadístico. Las mujeres que han amamantado tienen estadísticamente un poco menos de posibilidad de tener el cáncer de mamá que las que no lo tienen. Lo que pasa es que a veces se lo lleva a, entonces si amamanté no lo voy a tener, y si no amamanté lo voy a tener seguro. Cuando se lleva a esos extremos ahí se transforma en un concepto erróneo, pero en grandes estadísticas poblacionales de miles y miles de mujeres se ha visto que las que amamantaron tienen un poquitito menos de posibilidad que las que no amamantaron. Y por otro lado también se dice que, bueno, si yo no tuve antecedentes en mi familia, nunca nadie tuvo cáncer de mamá, yo no lo tengo. También, ese sí, ese es verdaderamente, podríamos categorizarlo más como mito. Y para los dos lados, fíjate, uno se encuentra mucho con pacientes que dicen, no, como mi familia nadie ha tenido, yo pensé que no podía tenerlo, y de hecho se puede, no es así. Ni tampoco el otro extremo, más para el lado del susto, del miedo, que hablábamos hace un rato, de la paciente que como tiene antecedentes en la familia, está esperando como que sí o sí lo va a tener. De hecho, no es así. Por ahí sí, esa paciente tiene que ajustar sus controles, su prevención, pero ni blanco ni negro en los dos sentidos, ¿no? ¿Qué otros factores de riesgo pueden incluirse, digamos, si uno habla de las posibilidades de contraer cáncer de mamá? ¿Cuáles son los factores más importantes? Bueno, siempre que se habla de eso, por supuesto que se pone, que a veces resulta obvio, pero el primer factor es ser mujer, ¿no? Porque el cáncer de mamá en el hombre existe, pero es muy, muy raro. Después la edad. La edad no es un factor de riesgo, pero es algo que va acompañando la aparición del cáncer de mamá, porque con los años va aumentando, ¿no? Por supuesto que hay diagnósticos en pacientes muy jóvenes que a veces sorprenden, pero de ahí viene también la edad de comienzo de la mamografía, que es los 40 años, porque es donde va subiendo la incidencia, ¿no? Y después los otros factores de riesgo que algunos son, para tener en cuenta, por ejemplo, haber amamantado o no haber amamantado, pero no es factor de riesgo, porque nadie amamanta para no tener cáncer de mamá. Son datos estadísticos, y sí hay algunos que son los más importantes, porque es donde uno mismo puede actuar y trabajar, que es, digamos, los buenos hábitos de vida, ¿no? Hacer actividad física, o sea, evitar el sedentarismo, no tener sobrepeso, no fumar, consumir alcohol en forma moderada, y después algunas cosas específicas sobre consumo de hormonas, que también pueden tener algo que ver. Pero esos son, como se dice siempre, los modificables, los que uno puede hacer algo. El haber tenido hijos en edad avanzada, ¿puede tener algo que ver o no? Todos esos se engloban un poquito en lo mismo que dije hace unos minutos sobre el haber amamantado o no. Hay muchos factores que la que no tuvo tiene más riesgo que la que tuvo hijos, la que amamantó tiene menos que la que no amamantó, la que tuvo hijos, más hijos, tiene menos que la que no tuvo, la que tuvo poco, la que esos hijos fueron a edades mayores, tiene un poquito más que la que lo tuvo a edades menores. Entonces, son todos, y realmente no son modificables, yo no creo que nadie planifique tener un hijo a una edad temprana y amamantar una lactancia prolongada por eso, pero de los datos estadísticos surgen, pero a la paciente que no tuvo hijos a los 55 años, por decir algo, no se le hace algo diferente, no se le hace un control distinto que la que tuvo. Entonces, esos datos son todos muy interesantes para estudiar a nivel estadístico, pero en la práctica o en la forma de controlarse no cambian la situación de una paciente específica, ¿no? Bueno, lo llevo a otro tema totalmente, digamos, está dentro de este tema, pero algo de lo que no casi todos quieren hablar, porque ya es cuando la enfermedad está. Ah, dos preguntas en una. Las mujeres con cáncer de mama, ¿tienen que sí o sí someterse a una cirugía? Y la segunda parte es, si me estirpan los pechos, una pregunta que cualquier mujer puede hacerse, ¿tienen probabilidades totales de curarse? Las dos preguntas en una, doctor. Sí. A ver, la primera, sí, todos los cánceres de mama se operan. Uno puede hablar a nivel congresos ni científicos de excepciones, de estudios, de investigación, pero hoy la respuesta es que sí, que la cirugía es el tratamiento indispensable de todos los cánceres de mama. Habitualmente, casi todos los casos tienen, la cirugía tiene a otros tratamientos adicionales, puede ser alguno que sea solo la cirugía, pero muchas veces lleva alguno de los que ahora te menciono, no siempre todos, ¿no? Pero hay casos que se acompañan de radioterapia, hay casos que se acompañan de quimioterapia, de tratamientos inmunes, que son, bueno, indicados también por el oncólogo junto con la quimioterapia, y de tratamientos hormonales. Esos son los más frecuentes, pero casos que no se opere prácticamente no hay. Y la otra pregunta que vos me decías de si me saco, a ver, la paciente que tiene un cáncer de mama localizado en una mama, no se cura más por sacarse, completas las dos mamas. Entonces, como tratamiento, eso podría ser un sobretratamiento. Puede haber algunos casos de pacientes que por características, por estudios genéticos, convenga hacer ese tipo de cirugía. Y otra cosa diferente son las pacientes que no tienen cáncer de mama, pero por riesgo genético, eso es con estudios específicos, donde tienen genes mutados, como decía, se sacan las dos mamas sin tener cáncer de mama. Pero eso ya son grupos específicos, esa es la verdadera cirugía preventiva, como se le dice, o más técnicamente, la palabra es reductora de riesgo, ¿no? Ahí te mezcló un poquito la parte que vos me decías de tratamiento, haciendo un tratamiento más grande, con la de casos donde sí se llega a una cirugía más grande sin tener cáncer de mama, ¿no? Por eso cada caso tiene que tener su análisis específico por el especialista, ¿no? Una quimio, una radioterapia, digo, ¿esos tratamientos tienen secuelas secundarias? A ver, esa es la palabra secuela, por ahí hay que interpretarla en otro contexto, una cosa es la secuela... O efectos secundarios. Claro, a eso iba, como que deja algo malo, y otra cosa es la palabra efectos secundarios, que sí, coincido con vos, son tratamientos intensos, intensivos, que tienen sus efectos secundarios, pero siempre con un tratamiento fuerte, podríamos decir, como una quimioterapia, se indica, a pesar de sus posibles efectos secundarios, se indica porque los médicos tratantes están convencidos de que es mucho más el beneficio que la consecuencia o que la secuela de ese tratamiento. Pero todos los tratamientos dejan alguna secuela, no son inocuos, pero el beneficio lo sobrepasa, ¿no? Doctor, llegó un mensaje hoy temprano a la mañana de una mujer que tiene 24 años, que tiene nódulos, pero en ningún lado le quieren hacer las mamografías por ser muy chica, por tener 24 años, teniendo en cuenta que está indicado a partir de los 40 la mamografía. A mí me ha pasado que yo con 36 años he ido a hacerme los estudios y me dijeron, no es recomendable, y es cierto, te lo dicen, no es recomendable para menores, pero ¿qué le podríamos responder a esta mujer? No, una cosa es el estudio de control, la paciente asintomática, o sea, la que ella se revisa y no tiene nada, el médico la revisa y no tiene nada, y otra cosa es la paciente que tiene un nódulo que se palpa, que ya está diagnosticado y que se debe controlar, dependiendo del caso, con los estudios. A lo mejor, los casos muy puntuales, muy específicos, es difícil opinar, pero a lo mejor esa paciente de 24, ese caso en particular, después de la evaluación del mastólogo, alcanza con una ecografía y la ecografía ya aclara lo que tiene y se puede decidir qué conducta tomar y no necesita la mamografía. No siempre más estudios es mejor, a veces no hay que hacer de menos, pero hacer de más tampoco es, muchas veces en salud, lo apropiado, pero son casos puntuales. Bien. Con el doctor Francisco José Terrier, es el presidente de la Sociedad Argentina de Mastología, yo voy buscando otro camino, doctor, con otras preguntas. Perdón dentro de la ignorancia, lo hago, trato de leer, pero hay cositas que son muy específicas. Este tipo de cáncer, ¿se puede propagar en otro punto del cuerpo? Digo, en algunos ganglios linfáticos o en otros órganos. Sí, 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 la pregunta es muy apropiada. Y básicamente es casi, digamos, la base de la oncología, ¿no? La célula maligna, una de las características de ser maligna es ese, que busca crecer e irse a otros lados. El nódulo de la mama va creciendo localmente, va aumentando de tamaño si no se lo trata, y ahí tiene dos caminos de propagación. Uno es por los linfáticos, los vasitos linfáticos que están alrededor del tumor, que lo llevan en un camino más ordenado a los ganglios de la axila. Por eso, no en todos, pero muchas veces en las cirugías del cáncer de mamá, interviene también la axila, sacando algunos ganglios y en algunos casos todos, de eso depende ya de cuestiones técnicas, ¿no? Y la otra, los otros vasos que están alrededor del tumor, así como son los linfáticos que tienen un camino más ordenado a la axila, los otros vasos son los vasos sanguíneos que están alrededor del tumor, y cuando el tumor crece, se puede meter la célula en ese tumor y diseminarse a lo largo, a través del sistema sanguíneo, a otras partes del cuerpo. Hay lugares más frecuentes, otros menos frecuentes, la palabra ahí técnicamente es de metástasis, pero ahí es cuando se va, sí, a otro lugar distante, ¿no? Son metástasis, es el nombre que se le da habitualmente, y son una de las complicaciones que por eso los diagnósticos precoces se dan en pacientes donde todavía no ocurrió eso. Cuando ocurrió eso, hay tratamiento, pero ya es un paso bastante más avanzado de la enfermedad que, bueno, los médicos tratantes tienen sus alternativas específicas para ese caso, pero es un paso importante que es el que hay que tratar de evitar, Sí, está perfecta la pregunta. Doctor, pregunta Adriana, una oyente. Le pueden preguntar al doctor si por tener un fuerte golpe en la mama eso puede desarrollar un cáncer? En general, no. Ese también está un poco dentro de los mitos. Alguna vez se dijo que podía ser así, uno puede encontrarse algún comentario en ese sentido, pero la mayoría de las veces no, 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 no es así, no es lo que vemos un fuerte golpe. Hemos visto pacientes con hematomas, con accidentes, con mamas lastimadas, casi partidas por cinturón de seguridad, que pueden ser cuestiones, digamos, importantes, ¿no? Como de salud y estética, pero no que a partir de ahí se origine un cáncer de mama. A veces también ocurre la paciente que por un golpe hace sus estudios o hace sus controles y no los venía haciendo y ahí se detecta un tumor ya preexistente que se iba a evidenciar un poco después si no tenía ese golpe. Pero el concepto en general es que los golpes no originan tumores mamarios. Bien. Bueno, tengo otra más. Después de una situación como esta, digo, una cirugía o algo donde haya quimio o radioterapia, ¿se le adelanta la menopausia a la mujer? Digo, si es antes de los 50 años que se da o puede llegar a tener complicaciones para tener hijos después de un tratamiento como este. Estoy haciendo preguntas más profundas porque a lo mejor nos pueden llevar a sacarnos algunas dudas, doctor. Sí, 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 perfecto. Las cirugías, los rayos, la radioterapia, no provocan ni adelanta la menopausia. Cuando parte del tratamiento es una quimioterapia, sí, la quimioterapia puede, depende de la edad, depende de las drogas utilizadas, de lo intenso de esa quimioterapia, pero puede provocar o adelantar, si ya era media inminente, una menopausia. Y algunos tratamientos de los hormonales también pueden provocarlo, incluso hay algunas drogas hormonales que justamente se dan para provocar un manejo hormonal de la paciente que ya sabemos que le va a llevar a la menopausia, pero eso es beneficioso para el tratamiento. Hay algunas alternativas, sobre todo en pacientes jóvenes que no han tenido hijos, que se puede, previo a los tratamientos, hacer tratamientos, sería, o bueno, preservación de la fertilidad se llama. Es extraer tejido ovárico, hay distintas técnicas, pero para guardarlo, frizarlo, se dice, bueno, en efectiva, es por frío, ¿no?, la conservación para utilizar en el futuro. Son cosas específicas que se pueden hacer, que depende de cada caso, pero sí, puede haber afectación o influencia de los tratamientos sobre la función ovárica, ¿sí? Claro. Pregunta para el doctor, también dice una gente, mi mamá y mi abuela tuvieron cáncer de mamas. Si yo con 40 años me opero y me coloco prótesis, ¿aumenta mi riesgo de tener la enfermedad? No, en todo caso, si hace eso lo disminuye, ¿no? Si se opera, entiendo que la palabra opera es hacer la mastectomía reductora de riesgo, no colocarse solo prótesis desde el sentido estético, ¿no? En realidad, esa paciente, lo que debería hacer como sugerencia mía, es hacer una consulta con su especialista en mastología. Los especialistas de mastología, una paciente que tiene como antecedentes dos familiares cercanos, como la madre y la abuela, le recomendamos habitualmente hacer una consulta con el especialista en asesoramiento genético oncológico, hago la sigla, asesoramiento genético oncológico, que son, y todos los grupos grandes de trabajo, ¿no? del cáncer mama lo tienen, y si no hay que buscarlo, son los especializados, valga la redundancia, en analizar el riesgo de esa paciente, y si es válido, terminar en el estudio genético, como se dice, donde se analizan los genes, las posibles mutaciones genéticas de esa paciente. Si esa paciente, como resultado, da que tiene algunos genes que están relacionados con el cáncer de mama alterados, ahí sí se termina, o se puede terminar, no es algo obligatorio, pero se puede considerar la mastectomía reductora de riesgo. O sea, paciente sana, pero con genes alterados, que como dicen ustedes, se saca las dos mamas, y ahí reduce mucho, o no llega a cero, pero reduce mucho, mucho, modifica su posibilidad de tener un cáncer de mama en el futuro, ¿no? Bien. Y la última pregunta, que yo mismo me la haría con alguna situación de cáncer, supongamos que me hago el tratamiento, que surte efecto, que va todo bien, ¿puede regresar una situación parecida? Sí, esa también es casi un poco una de las características básicas de la oncología en general, ¿no? Todos los tratamientos, después de una cirugía, todos los tratamientos adyuvantes, complementarios, como se dice, que se utilizan, son para disminuir en el mayor grado posible, la reaparición de la enfermedad, ¿no? Pero se sabe que cada vez menos por la efectividad de los tratamientos, pero que hay pacientes que con el tiempo, a mediano, a largo plazo, les puede, en el caso de la mama, volver a aparecer en la mama, eso se llama recidiva, o aparecer en otra parte del cuerpo, que es lo que hablamos hoy con vos de, como término, de la metástasis, eso es en otra parte, a distancia, eso es una de las cosas que se busca con los tratamientos, todo tratamiento que se hace es porque va a disminuir algún riesgo de algo, ¿no? Entonces, los tratamientos que disminuyen las apariciones en otra parte del cuerpo son, como decíamos, cada vez más efectivos, pero no se llega a cero, ¿no? Bueno, como verá, tenemos toda la escenografía en rosa, nos está viendo, ¿verdad? Estamos de la página de la cámara de arriba, yo siempre cuando... Sí. No, no, que los veía, que los veía, decía, perfecto. Bueno, no, yo siempre me pongo en el lugar del entrevistado y digo, el doctor Terrier, porque como es el presidente, la cantidad de este tipo de reportajes que todos los años le deben hacer, entonces tratamos de buscar, doctor, preguntas diferentes como para por lo menos hacerle más agradable la nota y que además deje un mensaje. Ojalá lo hayamos logrado. Es así, es así, digamos, son muchos los reportajes, pero nosotros estamos abiertos, ¿no?, desde la sociedad a todo esto porque lo hacemos todo el año, pero creemos que los octubres hay que aprovecharlos lo más que se pueda y sobre todo aprovechar el lugar que nos dan los medios, nuestra llegada aislada es mucho menor que la que tenemos a través de ustedes, así que es algo que hay que aprovechar. Por eso tratamos de buscar preguntas diferentes, cada uno se buscó un cuestionario para hacerlo lo más amplio posible. Sacó una buena nota, doctor, quédese tranquilo que está casi en 10. Bueno, ojalá haya sido útil. Un gran abrazo, muy amable. Saludos. Desde Aire de Santa Fe lo saludamos, muy amable. Bueno, una nota valiosísima. Muy linda. Vamos a seguir haciendo este tipo de notas seguramente a lo largo de octubre, ¿no? Sí. Y aparte, creo que rompimos con mitos, como le contaba, y fuimos a lo profundo. Los temores, los miedos también.